Ciudadano Está un poco en la mierda, ¿no, el amigo? El jamigo Vamos a ver Vamos a bajar Claro, es que es toda la commonwealth, ah, espérate Está cerrada por el otro lado Y va a ser por ahí, ¿eh? Pues ya, ves, es ahí abajo, tío Es ahí abajo, ¿eh? Seguro A ver cómo nos lo montamos A lo mejor tenemos que subir arriba Y desde el tejado bajar a... Por otro... Por otra parte Mira Ole Ole Una central química Aquí podríamos hacer cositas Como, por ejemplo, estimulantes O Radaways Seguro que hacer cócteles molotov y todo Madre mía Mola Mandeja de cirugía No, gracias Pues no sé, gente, tío Vamos a hacer eso Vamos a subir... Al tejado A ver si desde el tejado A ver si desde el tejado encontramos otra... Otra forma de entrar por otro lado No sé Porque está claro que es ahí, ¿eh? Está claro que es aquí Cerrada por fuera De hecho, lo veis, ¿no? La marca ahí abajo O sea, debe haber alguna forma Desde el tejado De llegar Entonces vamos a ver si conseguimos Dar con ella Tampoco estoy seguro, ¿eh? Pero bueno, hay que hacerlo, tío Tengo que acabarla Como sea Oye Claro, a que salgo aquí No me dice nada el mapa De por dónde es Ni nada Esta puerta no me la deja abrir Es que debería ser por ahí, chicos Pero no sé Qué raro, tío A ver Es que no veo ninguna escotilla, ¿eh? Si hubiera alguna escotilla Pues me tiraba por ahí Pero... No la veo Qué va, tío Teorías aquí dentro Pero no sé cómo llegar Más que nada porque la única puerta Que hemos encontrado Que en teoría nos lleva allí Está... Está cerrada, tío Y no sé si la podremos petar De algún modo A lo mejor hay alguna manera De reventarla Yo qué sé, tío Venga, volvemos a estar En la parte de arriba ¿Lo veis? Pues nada Ahora miraré A ver si hay algún Algún agujero en el suelo Lo que sea Desde el que podamos saltar O algo Pero no sé No lo veo, ¿eh? No lo veo Desde aquí podemos saltar A la parte de abajo Vale Pero saltar a esta parte No me sirve de nada Es decir, me serviría Encontrar un agujero Por ejemplo, yo qué sé Por aquí Ah, mira, claro El ascensor Subiendo No había pensado El ascensor, claro Piso Piso Subiendo No, pero no subas Yo quiero bajar Piso ¿Hay alguien presente? Ah, es que estoy demasiado lejos Directiva emitida por Gelo Destruir al intruso No está No está Dios, le voló a la cabeza Percepción dañada Percepción dañada Claro que percepción dañada Te voló a la cabeza, chaval Pero bien volada, además Así soy yo Vale, pues ha costado Pero hemos encontrado La forma de Esas trampas no molan nada Vale, está claro que es por ahí Mierda, no me esperaba que se rompiera Vale Ya está Un sustomado al perro, leche Banco de trabajo para armaduras B No me interesa Banco de trabajo para armaduras Tampoco Lo dice por mí el tío Voy a meter uno de estos Como bola ¿Qué? ¿Por qué me disparas? ¿Por qué me dispara este? Si este se iba conmigo What the fuck Lo que hay que ver Exacto, debes morir Tú mismo lo has dicho, campeón Aquí parece que no hay nada No, no hay nada Una porra eléctrica Me está hablando a mí el tío A ver Vamos a zamparnos Un pinchito de iguana Vale, guardado automático Perfecto Entonces De todas maneras Voy a guardar por si acaso Porque no me fío de los guardados automáticos del juego Entonces voy a guardar la partida A ver si se acaba esta trampa Coca-Cola Vale Esto no me interesa Esto sí Bingo Me quería explotar ¿Sabes? Pues va a ser que no Ah, tranqui Me he hecho una casa nueva De tres plantas Tendrías que verla Tendrías que verla Seguro que te gustaría Y todo Tengo esta mesa de billar Tengo esta zona de baile Vamos, tengo una casa Que más quisieras tú tenerla ¿Qué es eso? Mola No me encuentro núcleos de fusión, eh Estaría bien encontrarse alguno No esperaba que llegaras hasta aquí Te daba el 50% de probabilidades De alcanzar Diamond City Y después Pensaba que la Commonwealth Te haría pedazos Que va, tío Nos hemos hecho amigos La Commonwealth y yo Atacando forma de vida hostia Usando táctica Cuerpo Madre mía Bien Bien Buena puntería esa, eh Sí, señor Apagando Intruso en Fort Hegel Eliminando a los DIL Pues claro Crazo de armadura de Synth A lo mejor aquí me estoy flipando Cogiendo todo esto Pero lo voy a coger A ver, esto lo vamos a soltar Esto también Esto también Esto también Esto también Esto también Esto también Y esto también Y esto también Todo fuera Vale, a lo mejor me he flipado Había una cosa aquí Que creo que no tenía que haber tirado La gabardina Y un sombrero, tío Pero no a este sombrero Era un sombrero De detective Ese Vale, es por allí Pues yo por aquí Mira, entiendo el mosqueo De verdad Pero ¿Qué narices pretendes? No vas a salirte con la tuya Vale, vamos a desbloquear esto Se está alargando, eh La misión Ostras, a la primera Flipa Vale, es para el otro lado Y sí Bien Voy a cogerlo A ver qué es Y como no necesito soltarlo Porque he soltado muchas cosas Un boli, tío Para cuando me pidan un autógrafo Y como no necesito soltarlo